El 31 de diciembre vence el periodo para los integrantes del actual Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Pérez Celedón. Por esa razón, este domingo 28 de octubre se llevarán a cabo las asambleas respectivas para elegir a los representantes de las distintas agrupaciones. Estas se llevarán a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. A las 9 de la mañana estarán los representantes de los colegios. Luego a las 10 de la mañana le corresponderán a las agrupaciones juveniles y a la una de la tarde las organizaciones religiosas. Ya nosotros vamos saliendo, ya nos quedan los últimos meses, los últimos dos meses. Viene un proceso de renovación del Comité Cantonal de la Persona Joven. Está convocado el domingo 28 de este mes las asambleas. Vamos a tener la elección de los representantes de organizaciones juveniles, representantes de colegios del cantón y representantes de organizaciones religiosas. Ese día, bueno, vamos a empezar acá desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana inicia la primera asamblea y vamos a ir llevándolas a cabo. Son tres asambleas, la última es a la una de la tarde. Durante todo el día vamos a estar acá en el Complejo llevando a cabo la elección de los miembros del Comité. Los participantes deben tener edades entre los 12 y 35 años y cada agrupación puede enviar a un representante. Eso sí, con la autorización respectiva que se le fue asignado con ese fin. Importantísimo, ¿verdad? Invitar a todas las organizaciones del cantón a que se hagan presente. Pueden enviar un representante, cada organización tiene derecho a enviar a un representante que tiene que venir debidamente identificado. Tiene que traer una carta firmada por el presidente de dicha organización donde haga constar que realmente es miembro. Tiene que traer fotocopia a la cédula del presidente de esa organización. Y importantísimo, el documento de identidad de esa persona que va a ser asambleísta, ¿verdad? Para que puedan participar en dicha asamblea. Si no cumplen con los requisitos, lastimosamente no podrían ingresar a lo que es la elección. El comité está conformado por siete miembros. Dos por organizaciones juveniles, dos por colegios y uno que se nombra por organizaciones religiosas. Después está el presidente del comité, ¿verdad? Que lo erige el consejo municipal. Ellos tienen que dar la fecha de cuándo van a llevar a cabo la elección en sí en el consejo. Y un miembro que se vea que falta, que es el que nombra el comité cantonal de deportes del cantón. Somos siete en total, sí. Somos siete, correcto. Los miembros actuales pueden reelegirse y el nuevo comité comenzaría a funciones el 1 de enero de 2019.